¿Qué es lo que pasa nena? ¿Qué es lo que estás haciendo? Me va, me pa' que otra vez estás jugando con fuego Me encanta porque me siento bien rápido Y te canto lento, rápido Empiezo a caer a tu pie En tu fuego, en tu redaraña, dulza araña A tu pata caigo otra vez Estás al lado de tu chico, ¿qué te pasa? Estás loca, acaricia mi mano, mi pelota Provoca mi boca, esto es dinamita Mi amor, esto es que explota, no seas mala Y se toco a tus soldados romanos Y yo queriendo guerra con vos hasta la mano En mis sábanas negras En mis sábanas negras En mis sábanas negras En mis sábanas negras Vamos a enredar En mis sábanas negras Vamos a compartir En mis sábanas negras Vamos a disfrutar En mis sábanas negras Te canto y me canta Y ahí me sonríe el alma Yo te juro mi amor cuando estamos juntitos Mi espíritu y mi mente calman Mi mente y espíritu calman Mi espíritu y mi mente calman Mi mente y espíritu calman Y creo que el tuyo también Pues yo hoy contamina el aire y el humo Con hermosas hormonas Estrofeno de testosterona en vos en mí Tremendas cabronas Resultamos Ni varón ni varona Tremendas cabronas Trablito cabrona Resultamos Vámonos al patio A la vereda Esto tiene terraza, balcón No sé dónde sea el sillón No sé dónde sea el sillón Vamos al ladito de la pileta Vamos al costado de la parrilla Vamos a la nuestra bombón Disimulando andar repilla Disimulando andar repilla Disimulando andar repilla Sale muy bien Me encanta Vamos a ir abajitos de la luna A bailar las dos Cuánta ternura Mi amor, qué sabrosura Usted sí que sabe Sí que tiene cultura Movimiento, alta temperatura Se deduciona a tiempo lento Movimiento, alta temperatura Se deduciona a tiempo lento Movimiento, alta temperatura Se deduciona a tiempo lento Al pimiento, alta temperatura Se deduciona a tiempo lento Movimiento, alta temperatura Se deduciona a tiempo lento Al pimiento, alta temperatura Se deduciona a tiempo lento Se deduciona a tiempo lento Lento, lento, lento